Antes de empezar con el video, quería hablar de un tipo de canal de youtube que me tiene harto Los típicos que se ponen, podremos llegar a tal chifra de suscriptores en un video Es que ya me tienen harto, ese spam no merece O sea, ellos no merecen que tengan tantos subs Porque hay gente que se pasa, o sea que se faja editando y editando y editando Para que después no tenga tantos suscriptores Como el canal de mi tío, viajar es vivir como yo, el anico Que se merece más de lo que él tiene todavía Y hay una persona que tiene ya más de 15 millones Ha sido spam, y yo estoy harto de que me salga ese spam de esa gente Y más de una persona que se llama, podremos llegar a los 7 mil suscriptores en un video Es que yo quiero que ya paren, eso es injusto Además, es que yo no sé quién es más tonto La gente que se suscribe, o lo mismo que hace en el video Bueno, dale a la intro Hola chicos Perdón por el retraso, es que estaba haciendo muchas cosas Además, todos los... Bueno, no todos los días, pero algunos días estaba haciendo ejercicio con mi papá Entonces, estaba difícil Y no solo por eso, es que no me sentía con inspiración para hacer un video Pero ahora yo dije, es que no quería dejarlo sin video Entonces, aquí lo tienen Aquí quería hacer un pequeño corte porque el video se va cayendo muy largo Pero, voy a hacer un A hasta más corte porque yo grabé 15 minutos el video A ver cuánto puedo hacer ¡Suscríbete al canal! 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 con un color completo, el color entero, hasta con un fondo, a ver como me sale espérate, 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 como que el 83% de la gente se supone que mi video no esta suscrita por favor dale al botón de suscribirse que no cuesta tanto gracias por ver el video Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.